¡Oh! a todos lados te he seguido Por que nada nos hemos perdido Hemos llorado y hemos reído Y mi amor nunca se ha ido He seguido Toda mi vida Toda mi vida Me han criticado por amarte Y compasión y ver el día Yo me siento en la alegría Desde el día en que te vi Te he seguido desde entonces Toda mi vida Toda mi vida Porque el amor No entiende nadie Porque este amor No es para cobardes Porque este amor No lo entiende nadie Porque este amor No es para cobardes A todos lados te he seguido Hemos ganado, hemos perdido, hemos llorado Hemos reído y mi amor nunca se ha ido He seguido tu camino Toda mi vida Toda mi vida Me han criticado por amarte Y compasión y reventía Yo no entiendo en la alegría Desde el día en que te vi Te he seguido desde entonces Toda mi vida Toda mi vida Nadie puede y podrá nunca jamás Sacarte de mi mente Morrarte de mi mente A nadie yo le debo explicar ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te quiero tanto? Te sigo a todos lados Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Porque este amor no es para cobardes Y esta no está muy asistente Yo te cuento para el pensamiento Ojo, ¿por qué? Vente, juega conmigo mi Perú Mira, la tierra empieza a girar Vente, juega conmigo mi Perú Mira, la tierra empieza a girar La ilusión del poder alumbrar De la victoria a la victoria va La gloria eterna de un pueblo digno, es el alianza carnaval sin tú, vende, juega conmigo mi Perú, mira, la tierra empieza a mirar, vende, juega conmigo mi Perú, mira, la tierra empieza a mirar. La ilusión del pobre va a alumbrar, de la victoria a la victoria, la gloria eterna de un pueblo digno, es el alianza carnaval sin tú, vende, juega conmigo mi Perú, mira, la tierra empieza a mirar, vende, juega conmigo mi Perú, mira, la tierra empieza a mirar, vende, juega conmigo mi Perú, mira, la tierra empieza a mirar. y se está la gloria de ser aliancista. ¡Toma! A ver, a ver, a ver. Me tocó con la mano. Las ponen Sheppu, un sacristán. Tapado. ¡Alianz, otro! Lo va a intentar que está. ¡Venidia, suave! Me dio Sheppu, cuidado, reboló. ¡Toma! ¡Venidia, suave! ¡Gracias! Si el vídeo te gustó no te olvides darle al me gusta y suscribirte